Cuando hacemos nuestro plan de negocio, ¿consideramos este balance entre los ingresos y los egresos? Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre Business Model Canvas y estamos ahora en el último módulo de los egresos. Y hemos hecho los módulos anteriores, que son 9. También hay un video resumen de estos 9 módulos para que los veas de forma panorámica. Si aún no lo has visto, aquí te dejo el link para que vayas a verlos. Ahora estamos revisando este último módulo sobre los egresos de nuestro plan de negocios. Veamos. Y al igual que los anteriores módulos, vamos a revisar solo algunas preguntas guías. El resto de las preguntas te las voy a dejar aquí abajo, para que cuando hagas tu plan de negocio puedas revisarlas con tranquilidad. Veamos ahora la primera pregunta que tenemos que hacer cuando hacemos nuestro plan de negocio. ¿Cuáles son nuestros costos claves? De todos los costos que tenemos, ¿cuáles son los claves? No solo los más grandes, sino los claves. Aquellos que no podríamos bajar. Aquellos que en épocas de vacas flacas no podríamos cortar. Tenemos que pensar cuáles son nuestros costos claves. Y hacer una lista de los 5 más importantes. Pongamos esto en nuestro plan de negocio, en este módulo de egresos y gastos. Y la segunda pregunta es muy importante. ¿Cuáles son nuestros costos fijos y nuestros costos variables? Aquellos costos fijos son los que no varían si nuestras ventas caen o suben. Y los costos variables son aquellos que van en función de nuestras ventas. Y esto es importante porque cuando nuestras ventas no van muy bien, los costos fijos nos van a pesar mucho. Y son un lastre muy fuerte. Y son la razón por la que muchas empresas quiebran. Otro punto que deberíamos de ponerlo y a veces no se mencione es ¿Cuánto nos costaría desvincular a las personas que tienen más tiempo en nuestra empresa? No estoy diciendo que las despidas. Estoy diciendo que siempre tenemos que tener este cálculo y esta previsión de qué sucedería si tengo que despedir a las personas más antiguas. En algunos países por reglamentación el costo de despedir a estas personas es muy alto. Y muchas veces nos sorprende. Y la quinta pregunta es ¿Nos hemos sentado a revisar si es que podemos mejorar alguno de nuestros costos? ¿Cuáles costos podríamos mejorar, reducir o quizás negociar mejor con nuestros proveedores? De forma conjunta siempre podemos ser más eficientes, bajar nuestros costos. Y mientras menos costos tengamos, mejor vamos a poder ser en el mercado, más competitivos. Y la sexta pregunta que nos podríamos hacer es si es que tenemos algunos proveedores sustitutos a los cuales hemos llamado y nos hemos sentado a negociar. Porque si tenemos proveedores claves o insumos claves o procesos que nos cuestan mucho, siempre tenemos que revisar si hay alguna posibilidad de bajarlos. Así no haya, este ejercicio siempre es válido en todas las empresas. A mí me sucedió muchas veces, por ejemplo, con telefonía. Hemos contratado una telefonía de cable o de ancho de banda y todos los años avanza la tecnología. Si tú no te sientas a negociar siempre con estas empresas, tu monto va a ser alto, a pesar que los costos ya hayan bajado. Y la séptima pregunta que nos deberíamos de hacer es si es que alguno de nuestros proveedores claves corre el riesgo de subirnos el precio. Ya sea porque depende del tipo de cambio o porque depende de otras importaciones. Siempre tenemos que estar pendientes de este riesgo. Más si son socios claves de nosotros y de ahí va a depender la forma en que enviemos nuestra oferta de valor al mercado o el precio que podamos cobrar en el futuro. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí al canal. También si eres emprendedor o empresario y tienes alguna pregunta u opinión, ponla aquí abajo para que en comunidad podamos responderlas. Recuerda que solo sabemos poquito y juntos sabemos mucho. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que hagas clic y vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau.